Negar los problemas personales, hacer de cuenta que no existen, este es un problema no solo a nivel personal, sino también es un problema o una cuestión que intoxica una relación de pareja. ¿Por qué? Si vos negás tus problemas personales o tu pareja lo hace, esos problemas personales van a interferir en la relación, van a desgastar la relación y un día se va a terminar o vos vas a decir basta, no quiero estar con esta persona, esta persona no se hace cargo de nada, no se hace cargo de que, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que se podrían negar? No sabe comunicarse, no habla, no me explica nada, no dice nada. Este es un problema típico. Especialmente de este problema se quejan las mujeres, dicen, Rodrigo, mi marido no me dice nada, no me explica nada, no me habla. Yo tengo que hacer de adivina, Rodrigo, yo tengo que recorrer todos los tarotistas para entender qué piensa, qué siente y por qué hace lo que hace. Entonces cuando la mujer le dice, mirá, acá hay un problema, no, ¿qué problema? No hay ningún problema, vos me conociste así, yo estoy bien, bueno, hablame, no hay comunicación. Negar todos los problemas que tienen que ver con la inmadurez. Muchas personas, hombres y mujeres inmaduros emocionalmente que niegan el problema, dicen, no, yo no tengo ningún problema, yo amo a la persona, la culpa es de la persona, la culpa es de la otra persona, de mi marido, de mi esposa, de mi novio, de mi novia. Tener conductas completamente infantiles o conductas riesgosas, irresponsables. No, niego que exista un problema, no, no hay ningún problema. Y la típica que justo acabo de escuchar hoy, y yo creo que un poco por eso hago este video, un hombre dice, tuve un amante, tuvimos intimidad con la amante, por supuesto, no me cuidé, la amante está embarazada. Entonces le dice a la esposa del hombre, mirá, estuve mal, me arrepiento, quiero hacer las cosas bien, voy a perder contacto con la mujer. Bueno, conductas irresponsables, temerarias, porque vos conocés a una mujer, conocés a un hombre, entonces vos estás casado o casada, entonces sí me gusta la persona. Ok, yo no estoy de acuerdo, está mal, pero incluso haciendo lo que está mal, hay que usar protección. Entonces no se usa protección, o sea, son conductas de riesgo, irresponsables, porque además, como yo, esto se los digo siempre, porque cada vez ocurre más, el mundo está lleno de hombres, de niños, perdono, y de niñas, sin un padre que se haga cargo. Un padre que estuvo media hora con la mujer y después la abandonó. Entonces una conducta totalmente irresponsable. Y ahora cuando él le promete el cambio a la mujer, le promete, no, nunca más voy a volver a ver a esta mujer. Y el hijo, y el hijo, la hija te tiene que hacer cargo, o sea, y si la mujer le dice que sí, seguimos avalando conductas irresponsables, donde los hijos terminan sufriendo las tonterías de los hombres o de las mujeres que no se hacen responsables. Entonces el asunto hay que hablarlo, hay que hacer un planteo, hay que hacer una terapia de choque, si a ustedes les parece, ¿no? Hay que sentarse y decir esto, esto, esto y esto. Esto no puede seguir así. Y proponer alguna solución. Vamos a una terapia, vamos a hacer esto, vamos a intentar lo otro. Y la persona tiene que decir sí y tienen que acordar. Ahora, si la persona dice todo sí y a la semana vuelve a lo mismo, bueno, habrá que tomar otras decisiones. Y la gente a veces dice, pero lo amo, Rodrigo, lo amo, que va a ser, él es así o ella es así. No, miren, no me parece porque eso va a terminar destruyendo la relación y provocando muchísimo sufrimiento. O cuando se niegan los conflictos no resueltos de la pareja. Simplemente, bueno, sí, eso pasó hace seis meses, ya está, está resuelto. No, a veces las cosas no están resueltas solo porque pasó tiempo, especialmente toda esta cuestión de las infidelidades, por ejemplo. Entonces hay que hablarlo, hay que hacer una terapia de choque. Nos sentamos, hablamos, aunque se moleste la persona. Y a veces hay que saber pedir un tiempo para que la persona también reaccione, ¿eh? Porque si no, si vos le decís todo sí y dejas pasar todo después, el día de mañana, cuando la persona te deje o cuando vos te des cuenta que no has sido feliz, bueno, a ver, ¿y por qué pasa eso, Rodrigo? ¿Y por qué no hicimos las cosas en el momento adecuado para salvar la relación? Y si la persona no quiere cambiar, porque no puede cambiar, porque no hay conciencia, uno mismo no se tiene que engañar y tiene que decir, a ver, la persona esta es así. Si yo lo acepto o la acepto, la acepto con estos problemas, porque estos problemas no se ve a corto plazo que los vaya a arreglar. Entonces tengo que ver yo si quiero eso. Porque muchas personas dirán, según los problemas, ¿no? Dirán, no, no quiero seguir. Porque muchas veces lo mejor es no seguir. Vos podés amar a alguien, pero a alguien que no se hace cargo de nada, que tiene una conducta totalmente irresponsable, que deja las puertas abiertas y no cierra las puertas a los conflictos del pasado, no sana. ¿Qué clase de relación vos podés tener con esa persona? ¿Podés tener una relación de amor profundo o no? Se lo dejo para que lo piense. Gracias.